Mariano y Yanira llevan tres años de matrimonio, tienen dos hijos preciosos. Aquí el problema es cómo salvamos este matrimonio, realmente que tiene dos hijos pequeños. ¿Cómo se salva este matrimonio? Durante el embarazo. Y el saber si esto es normal, si la reacción que ella tiene es normal y si se le va a quitar después del embarazo. Mariano, imagínese usted que para y siga odiando al marido y que le siga apestando. Es un problema grave. ¿Usted tiene un testigo, Mariano? Sí, señora. Aquí trajiste ahora el testigo Ignacio del demandante. ¿A quién trajiste? Traje a mi madre. La otra que me apesta. Está apesta también. ¿Te ves, doctora? Hija, gracias a Dios tú y yo tenemos una buena distancia de aquí a allá, porque si yo te empiezo a apestar también, tú me dejas saber que yo me voy enseguida. Ok, y si me apesta también, ve que no son por ustedes. Su primer nombre, Carmen. Carmen, usted es la madre de Mariano. Sí. ¿Sí? Ajá. Bueno, su testimonio en este caso. Bueno, doctora, mire, el problema es que yo estoy en mi casa, mi hijo me llama por teléfono, mamá, yo necesito de tu ayuda, yo necesito de tu cooperación. Deja meterte, nada más, la relación. Usted, naturalmente, la vio durante sus primeros dos embarazos. Y nada, esto había pasado. Claro, yo nunca he tenido problemas con ella. Lo último que yo quiero es interceder en el matrimonio de ella. Me lo imagino. Entonces, ¿cómo fueron los primeros dos embarazos de ella? Normales, totales, los achaques normales de un embarazo, pero normal, sin ningún tipo de problema con mi hijo. Entonces, ¿qué es que te haces un problema con él? Después nació su niño, inclusive los dos niños fueron casi inconsecutivos. Pegadito, porque se llevaban... Y sin ningún tipo de problema, ella atendía a sus hijos, pero es que ahora, de buenas a primeras, no quiere a los hijos, no los quiere cerca, no quiere olerlo, todo tiene peste, todo tiene peste, yo tengo peste, el marido tiene peste. Todo el mundo tiene peste. Todo el mundo tiene peste. Ok, muy bien. ¿Hay alguna evidencia en este caso? Bueno, mire, yo a sugerencia de mi hijo, para que hubiera una prueba fehaciente de los rechazos que está haciendo ella. ¿Para eso lo usa tu mamá? Nosotros pusimos una grabación, una camarita en la cocina, para ver cómo ella se manifestaba. Veamos las imágenes. Yo se la entregué a producción. Veamos las imágenes. ¡Váyanse, váyanse a su padre! ¡Lárguense, no lo quiero ver! ¡Váyanse! ¡Llévate a sus chiquitos aquí, por favor! ¡Váyanse! ¡Lárguense, vaya, vaya! ¡Váyanse a su chiquitos! ¡Llévatela, niña! ¡Vete! ¡No te quiero ver! ¡Vete con tu mamá! No hay quien te soporte a mi hija, no hay quien te soporte. Vamos a jugar, vamos a jugar. Viste que lindo, viste que lindo. Por favor son niños. Te voy a tocar acá, dale, vete. Descansa. Me siento mal, me siento mal, me siento mal. Te voy a tocar para allá, no puedo, no puedo. Nos dan a los niños así. Sí, 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 sí. Eso fue grabado en un solo día. Dile ahí al doctor Misael González que pase. Hay que ver, hay que ver, así. Señora, usted vive en una casa, ¿no? Yo vivo en un apartamento, un apartamento más o menos, pero yo no quiero interferir. Yo lo que quería era apoyar y cuidarle a los niños mientras ella estuviera sintiéndose mal. Pero es que no resiste a nadie. Ven acá, doctor González, siéntese aquí. Bueno, ¿qué pasa con el embarazo que tiene ella? ¿Es posible un embarazo como esto? Definitivamente que hay cosas un poco fuera de lo que es lo común que uno está acostumbrado a ver en práctica. Es decir, una mujer en los primeros tres meses del embarazo puede tener la famosa hiperemesis gravídica, que no es más que un estado donde hay un influjo hormonal tan alto que la mujer puede tener mucha náusea, deseo de vomitar, no come, tiende a perder peso en los primeros meses del embarazo, tiende a estar irritable. Pero aquí, fuera de eso, hay otros factores jugando aquí. Yo veo que ella está, primero es un embarazo no deseado, después de haber tenido dos hijos, probablemente en otras circunstancias económicas que ellos conocerán. Ahí me parece que están jugando otros factores también. No quiero ser casas. Te voy a preguntar. Sí, doctora. ¿No la dejaste de querer o ya la dejaste de querer? ¿Seguro? Yo no la he dejado de querer, doctora. Si puede ver el video, yo estoy aguantando todo esto. Yo te entiendo. Aquí el problema es que simplemente no puedes, no resistes y especialmente a tus hijos. Ya no puedo aguantar eso. Pero en el tratamiento de los niños. Ok. Yo le voy a pedir a la doctora Vivian González que te haga una sesión. Y que converse contigo solita para ver cómo tú puedes reconciliarte con la idea de no creer en el aborto, pero en el fondo no querer a esa criatura que viene. Porque yo considero que en el fondo tú no quieres ese embarazo, ni él tampoco. Ustedes habían planeado no tener más bebé. Tú tienes que reconciliar eso. Él lo acepta, pero tú no lo estás aceptando bien y por eso estás teniendo estos conflictos con tus hijos. Es una situación bien complicada. Yo quisiera que usted permitiera ver si entraran a los niños. Sí, vamos a conocer a los niños. A ver, vamos a entrar a los niños. ¿Cómo se llaman los niños? Brian y Nayeli. Brian... Y Nayeli. Y Nayeli. Ok. Vamos a conocer a esos niños lindos. Hola. Ven aquí. Hugs and Kisses. Dame un besito. Y tú un besito. Un besito. Un besito, mamá. Un besito. Sí, doctora. Sí. Está bien. Está bien. Está muy bien. Ok. O sea, lo que es soportar es ver la situación. Pero yo los quiero. El rechazo, el... A ver. Después nuestro matrimonio estaba bien. Suéltalo a los niños un minutico. Suéltalo a los niños. Mira, papá. Mira, papá. Mi amor, ven. Ven. Ven, papá. Ojalá así siempre fuera, doctora. Ojalá así siempre fuera. No estáis. Mariano. Yo entiendo. Así siempre va a ser. Yo entiendo, doctora, pero es bien difícil para mí. Mariano. Es bien difícil para mí. Mariano. Es una situación bien complicada. Mariano. Estás pasando un buen momento. Pero tú eres un buen momento. Estoy siendo padre y madre a la misma vez. ¿Y sabes cuántas madres les toca ser madre y padre a la vez? Dios te está dando esa bendición a ti de poderlo hacer. Y lo estás haciendo muy bien. Así que no flaquees. Aparte tienes una madre ahí que está firme y te va a ayudar. Y ella se va a ir mejorando día a día. Cuando ella vaya a ver a la doctora Vivian González, ella se va a ir mejorando día a día. Eso es perro. Mírala ahí como ya está mejorcita. Decisión del caso. Te niego la demanda porque el divorcio se concede cuando no hay amor. Y en este caso sobra el amor entre ustedes. Ya ustedes saben lo que va a ser. Tú vas a vivir unos días con tu mamá. ¿Quién sabe si son unos días nada más y vuelves a tu casa pronto? Mientras tanto, manéjense como mejor puedan. Y dale a ella esa libertad de decidir qué va a ser con el futuro. Gracias. He dicho caso cerrado. Llegamos al final del día de hoy con estos casos cotidianos que a todos nos ocurren, señores. Y dice el escritor francés Andrés Marois que un matrimonio exitoso es un edificio que se debe reconstruir diariamente. Si su matrimonio está flaqueando y usted todavía quiere a su pareja, reconstruya ese edificio día tras día. Ponga de su parte. Haga tiempo para su relación. Las relaciones son unas entidades aparte de quien la compone. Si usted no le da calor y amor a esa entidad, esa entidad se desbarata. Cuide su matrimonio. Cuide su relación. Y sea corteja. Ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Agropeón, hombre, que te quiere animar. Coraje. La bully del bar. Y a nadie le doy distesa cuando me me da mal. En Caso Cerrado. Mañana a las 4.13. Por Telemundo.